hola gente como les va bienvenidos a otro gameplay retro pero de un juego de la consola coleco vision así es voy a estrenar ahora de ahora en adelante voy a también subir juegos de otra consola retro como verán voy a jugar para estrenar la coleco vision los juegos de coleco vision en mi canal voy a empezar con un clásico de nintendo con el donkey kong original en la versión de coleco vision porque bueno antes de empezar a jugar les voy a explicar qué es la coleco vision bueno la coleco vision es una consola de sobremesa que salió en la segunda generación de consolas en 1982 para competir con el que creo que compitió con la tari 2600 y hasta la vez en su historia vendió seis millones de consolas y vendió menos que la tari 2600 creo que fue un fracaso porque bueno tiene un catálogo de juegos corto un poco bajo o sea no tiene un catálogo de juegos extenso como el atari 2600 y por eso será pero igual bueno como no sabía así para variar un poco como a veces me estoy quedando un poco sin ideas para jugar juegos de las consolas que me gustan bueno decidí para variar estrenar consolas nuevas estoy jugando acá en el emulador virtual coleco vision el emulador de coleco vision que bueno y decidí estrenar este clásico esta versión de donkey kong clásico de la coleco vision del juego clásico de nintendo que bueno como anteriormente jugué la versión de las arcades y la de nes hoy voy a jugar la versión de coleco vision para ver cómo es más o menos para que vean qué diferencias tiene con la versión original pero bueno vamos a ver no pero así que bueno no perdamos más tiempo comencemos con este gameplay así que empezamos bueno el objetivo es el mismo como en todas las versiones de donkey kong controlamos a mario o jumpman como se le conocía en su día quiere rescatar a paulín de las ganas de donkey kong empezamos el primer nivel con un diseño bastante corto para hacerle la coleco vision un diseño bastante distinto bueno ahí pasa el primer nivel empezamos el segundo que lo pasamos directamente ya a a la fase de final tenemos que pasar por seis de estos tenemos que quitar seis seis tornillos lo que sean para tirar a donkey kong muy simple la verdad así que bueno como verán lo hice bastante bien y ahora pasé al siguiente nivel al tercero que es donde salían esos obstáculos esos trampolines muy simple bueno acá los botones que controlo controlo con las flechitas y con la barra espaciadora salto por lo menos en este emulador no sé más o menos qué controles tenía la coleco vision porque es una consola que no conozco si bien yo soy un no soy un gamer profesional pero me gusta descubrir sistemas retro yo soy esas personas que le gustan las consolas retro eso sí y ahí pase otra vez al mismo nivel pero cada vez se va complicando me imagino pero bueno voy a hacer un gameplay hasta donde pueda eso sí esta versión de donkey kong la verdad se ve bastante decente para ser el primer donkey kong en una coleco vision se ve bastante bien esta es una versión decente si bien no es la mejor pero para mí la mejor versión de donkey kong es la de recreativas al menos bajo mi punto de vista me gusta más esa versión que la de la de la de nes o la de coleco vision porque tiene todos los niveles la versión arcade acá tiene tres niveles como estarán viendo solamente tiene tres niveles al igual que la versión de la nes la música con otro tono similar me mataron pero bueno no importa no importa creo que de vidas tengo no sé cuántas vidas tengo creo que son tres pero bueno hago lo que voy a hacer lo mejor que pueda baja 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 a baja lento mario en este juego estarán viendo la de 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 la El sonido que hace Mario cuando corre Para hacerle la Colecovision O sea Al martillo Martillo también suena Casi como el arcade Pero Ahí está, se me fue el efecto Ay, me mató el barril Ay, salte mal Qué mal Vamos a intentarlo de nuevo Ah, ya sé cuántas vidas tengo Ahí pone un 4, me quedan 4 vidas Ya veo Ya veo, así se menciona todo Ya veo A ver se va complicando la cosa Ahí está, ahí pasé El siguiente nivel ya Y último Bueno, y la música es la misma O sea, no cambia nunca Uy, por poquito me mataba Sus enemigos de fuego Sus enemigos de fuego Casi A ver Vamos Eh, voy bien Ay, 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 ay No, 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 no 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 me dejan bajar Voy por aquí Por aquí Estoy No me dejan No me dejan bajar No me dejan bajar No me dejan bajar Qué mal Me conviene ir por el otro lado Me quedan 3 vidas No me dejan bajar A ver Ok No No Ok No No Ok Ok Toma, el martillo Vamos, pegale Ahí está No le pegó nada El de arriba Pero bueno Ahí está Saltee Bien, pase Por ahora voy bien O sea, voy avanzando bien Y bueno, vamos a ver como sigo Para Voy a saltar así Tengo que no saltar desde muy alto Porque si no Ay, porque si no me pasa esto Pierdo Bueno, me quedan dos vidas Me dan unas cuantas vidas acá Más de tres O sea, unos intentos extra Dale, salta Cuidado Ahí, bien Esa Espera, voy a esperar a que suba Ahora Esa Bien Muy bien Ay, pero si suben hacia donde Donde está Donde está Paulino O sea, son dos tramposos ahora Están haciendo trampa Vamos, baja, baja, baja Baja, dale Ahí está Esa Bien Vamos Bueno, un detalle curioso es que este juego Esta versión de Donkey Kong fue el juego más vendido de la ColecoVision Según investigué, según la Wikipedia He leído que es el juego más vendido De la ColecoVision Pero fue un juego de Nintendo Encima Que sea el más vendido Medio Raro Porque bueno, este juego no tenía Exclusivos Eran todos juegos que habían salido en maquinitas En arcades Así que por eso no hay tantos Ports Digo, no hay Digo juegos exclusivos Hay ports De juegos de arcades Pero Es adaptados como una consola De 8 bits Como gráficos de 8 bits No sé No sé Por ahí Antes de que saliera la NES Teníamos esta Esta consola La ColecoVision la verdad No está tan mal el catálogo Por lo menos los juegos que tienen No son Ay, me caí Decía que los juegos no son tan malos O sea Son versiones decentes No es la mejor consola de la generación Pero bueno Bueno, es la que mejor se ve Si la comparamos con la Atari 2600 Se ve mejor Tiene mejor calidad Fonto apartado Ay, perdí Perdí ya Se me acabaron Me quedé sin vidas Pero bueno Hice lo que pude Gente Así que Lo dejamos hasta aquí Perdí Me quedé sin vidas Terminé con 34700 puntos Buen avance La verdad Para hacer el primer juego De ColecoVision Que subo al canal Bueno Buen avance Me quedé ahí Aplastado Contra el piso Pero bueno No pasa nada Hice lo que pude Pero bueno Gente Lo dejamos hasta aquí el video Espero que Igualmente les haya gustado Este gameplay Del Donkey Kong De la ColecoVision Bueno Si quieren que suba más juegos De esta consola Al igual que la TurboGrafx 16 Bueno Díganmelo en los comentarios Y yo Los leo Y los tomaré como sugerencia Así que Nada gente Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Chau Hasta la próxima Se quedó ahí Chau Recuerden que si el video Les gustó Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Y si todavía no te suscribiste A mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau 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 Chau